y les tengo que contar lo que pasó el día de hoy. Resulta con que fíjense nada más. Me metí a bañar, ¿no? Normalmente, ¿no? Entonces me metí a bañar, salí, mis cremas, mis perfumes, son tus perfumes, mujer. Los que me estuve y veían. No, entonces que andaba así. Sí. Entonces en una de esas suena mi teléfono. Ah, que por cierto, estaba yo hablando con Philip. ¿Te acuerdas, Philip, que estaba hablando contigo y te dije, ay, espérame que está entrando una llamada? Pero estaba entrando una llamada de un número desconocido para mí. Yo no, yo no lo tenía guardado. Entonces le digo a Philip, a ver, espérate, ¿quién sé quién es? Porque ayer me marcaron también de un número que no tenía compañía y resultó ser este alguien que sí conocía, que la verdad que ni me acuerdo quién fue, pero alguien que sí conocía. Entonces yo dije, estaba como pensando, ay, ¿quién sé quién era? ¿Quién era? ¿Quién era el que tenía este número? Ay, no me acuerdo. Bueno, dije, espérame, le digo, ahorita, ahorita te marco, deja contestar. Dice, sí. Contesto mi teléfono, hermanita. Así digo, bueno, y me dicen, ¿porjito? Sí, ¿quién habla? Y entonces, hermanita, miren, de manera sorpresiva, se empieza a oír en el teléfono. Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra. No es cierto. Yo, yo así, ¿no? Y entonces le contesto. ¿Qué le dijiste? ¿Y qué le dijiste? En el año 1627. Que va arrastrando cadenas. Que condenan. Que condenan. Y que me contesta, Filip. Para reclamarte, George. Viviana, enamorada, en que mañana mañana. Él volverá. Te reclama. George, ¿qué te reclama? Y entonces, yo que, miren, oí esa, le respondí con esas canciones, ¿no? Porque dije, para que sepa que sí me la sé. Y entonces le dije, ¿pero quién habla? Y me dijo, soy yo, Lucía Méndez. Lucía Leticia. Hasta tiré el jabón. Tiré el jabón. Méndez Pérez, era la mismita. Y ya que le reconozco la voz, entonces le dije, hola, Lucía, querida, ¿cómo estás? Quería que dijera, ¿no? No, pues sí. Y entonces me dice, muy bien, Jorgito, y tú. Le dije, ay, muy bien, muy bien, aquí, esté poniéndome guapa, bella, espectacular, le dije yo. Y entonces me dijo, ay, qué bueno, está muy bien. Me dijo, pues te llamo por lo siguiente. Ay. Y yo, mira, sudaba frío, Fili, sudaba frío, échenme alcohol, gritaba yo, ¿no? Y entonces me dijo, te llamo nada más por una cosa. Ay, le dije, dime, pues ya, que venga lo que tenga que venir, Fili, por andar de hocicones, ¿no? Pues dije, pues, mi amor, pues venga. Y entonces me dijo, lo único que quiero es agradecerle a ti y a Fili los comentarios que han hecho sobre mi persona, sobre mi carrera, y todo lo que han dicho a favor y en contra. Muchas gracias, se los agradezco mucho, y obviamente tienen toda la libertad para hablar de mí lo que ustedes quieran. Y entonces le dije, ¿cómo lucía? Le dije, no, pues es que nosotros aquí somos, en el shock. Le dije, somos un equipo que decimos la verdad, ¿no? Yo así muy, así en serie y todo. Y me dijo. ¿Ya no se acordó del pleito? Sí, yo lo sé. Y a veces. ¿Eh? ¿Ya no se acordó del pleito? ¿Qué dijiste, Fili? Que si ya no se. Yo no le iba a tocar esos temas a tú, Fili, yo no hice la dificilada. No, si yo, mira, tú eres taruga, pero no tanto. Ay, no, mira, creo ya hasta me estás sacando esto por habladora. Y entonces ya le dije, ni te preocupes, que no sé qué le, le dije, pero oye, ya que estamos aquí en confianza, así le dije, le dije, este, te tengo que preguntar una cosa, Lucía, me dijo, dime, le dije, quiero saber, porque en la foto te pusieron a ti hasta atrás, y a las otras inventadas adelante, le dije, si la de la trayectoria eres tú, y eso lo dijimos, con la pena, de las cuatro, la de la gran trayectoria es Lucía Méndez, sorry. Y me dijo, vas a creer que no sé, no sé por qué, a mí me zambutieron ahí atrás, yo creo porque no ando de pleitera, me dijo. Ay, le dije, yo sé que las otras sí. Me dijo, pues bueno, ve, 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 ve el reality que empieza el domingo. Me dijo que empieza el domingo. Le dije, sí, lo vamos a ver, por supuesto, y lo vamos a comentar, pero sí me extrañó verte atrás, porque pues tú, tú tienes que ir adelante, ¿no? No es por intrigar. Entonces me dijo, bueno, eso ya no importa, a mí me da lo mismo donde me pongan, ahí voy a estar, y punto. Y les quiero agradecer eso. Salúdame mucho al Phillip, le mando besitos. Yo estoy encantada con mis nietas, con mi vida, con mis cosas, con mis proyectos, que está preparando una nueva serie, dice, no me quiso decirle de qué se trata, pero que está encantada y feliz, y hasta me mandó unas fotos de su nieta, que está bien bonita la chamaca, lo que sea de cada que, bien chiquitita, dice que tiene dos semanas, pero se ve bien grandota, Phillip, bien este cachetón, está bien bonita la chamaca. Y este, y ya, fue todo lo que hablamos, nos mandamos besos, abrazos y todo, le agradezco mucho a Lucía Méndez la llamada, y pues mira, a fin de cuentas, tú Phillip, pues nos tuvimos pleitazo, pues sí, sí lo tuvimos, ¿no? Por culpa de terceros también. Ah, eso, eso también hay que decirlo, mi George, eso también, porque digo, ella, pues se enteró de algunas cosas, ¿no? Pero pues ahí fue el señor productor que tenía o tiene, no lo sé, pero, pero fue el que hizo el drama y el pleitazo en aquel momento, pero pues ya borró ni cuenta nueva con la Méndez, pues total, ¿no? Desde que es gran artista, eso que ni qué. Ahí sí no, 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 no hay de otra, mi George. La gran trayectoria. De la televisión, pues lo es, así nos puede gustar o no nos puede gustar, pero lo es la señora, ¿no? Entonces, que se haya tomado el tiempo para, para agradecer, que normalmente los famosos no lo hacen, ya lo hemos dicho muchas veces, son contados los que lo hacen, pues mira, le agradezco mucho, qué bueno, Lucía, hermana, con salsa, devuelve Viviana, Viviana enamorada. Adiós, Macumba, adiós. No, pues sí. Vamos a leer mensajitos de humanidad. Vientos, vientos con la Méndez, ¿eh? ¿Qué tal? Dice, por aquí, gracias por los mensajes, dice, eh, Juan, Juan, Rú, 80, dice, yo creí que era Lávalos. No, 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 no. 23, Anita, 2016. Él dice, eres profesional y le duela a quien le duela siempre con la verdad y siempre con la verdad. Sí, pues sí, digo, por algo también lo reconocen los famosos. No, y miren, hermanitas, hay que ser objetivos. O sea, una cosa es cuando les echamos los frijoles porque algo pensamos que no está bien o algo no nos gustó, pues lo decimos, ¿no? Pero tampoco podemos acabar con una trayectoria que es real, ¿no? O sea, a Verónica Castro le hemos echado también muchos frijoles, pero no por eso no dejamos de decir que es otro ícono de la televisión. Pati Chapo y le echamos cada rato frijoles, pero no dejamos de decir la señora trabajadora que es y lo que hizo en Televisión Azteca. O sea, todos tenemos pros y contras, que algunos no, no mencionan los contras, bueno, es un problema de ellos. Aquí sí, punto. Dice Caligl, dice, uy, dice, te quiere de nuevo en su programa para que le, para que le vuelvan a subir las vistas. Más bien estaba borracha la Méndez. Ah, bueno, a lo mejor se echó un vino tempranillo, mi Lloro. Tempranillo. No, estaba re bien. No, hasta eso. Estaba muy, muy. ¿Quién sabe qué estaba haciendo? Porque sabía que estaba como mucha gente ahí en algún lugar, no sé si en su casa, en la oficina o no sé, pero así se oía. Carlos Martínez dice, dice, Jorge, ya te pagó el traca, la bondón y el premio de Suiza. No, no, pues no hemos ido a Suiza, seguimos aquí esperando, ya que le vamos a hacer, ¿verdad? Luisito Landeros dice, Lucía Méndez es lo máximo y la reina de las telenovelas. Pues también hasta en aquel momento del pleito también lo dijimos. Bueno, vamos a ver en la serie, a ver qué tal. Sí, bueno, hasta mencionamos sus películas, Filip. ¿Te acuerdas que? La ilegal. ¿Te acuerdas del promocional de? La ilegal. Sí. Sí, 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 cómo no. Carmen Florentino Pérez dice, ya estabas como la albricias, albricias, vuelve a tus carnes. Vuelve a tus carnes, échenme alcohol. Esmeralda Hernández dice, con eso confirmas que en shock pesa en el medio artístico la Gigi en perra. No, sí, 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 mi George, obviamente. Exacto, hermanita, porque vuelvo a lo mismo, miren, nos puede gustar, no nos puede gustar, es una figura muy importante del medio artístico, Lucía Méndez, y que se haya tomado su tiempo. Primero, para conseguir mi número, porque este número, que es nuevo, no lo tenía, Filip. Y segundo, para echarme la llamada, este, dejando atrás todas las habladurías que nos estamos echando, eso es lo que le agradezco, ¿no? Porque una figura como ella, le da lo mismo, lo que digas, ¿no? Pero cuando, cuando eres, eres bien nacido, pues, eso hay que reconocerlo. Elizabeth Cruz Teodosio, miembro nuevo. Elizabeth, te mando besitos. Gracias, hermanita. Gracias, hermanita. Gracias, hermanita.